En este escenario, que simula una oficina de una sucursal bancaria, se está representando la obra de teatro titulada El Crédito. No sé yo si en las oficinas reales de las sucursales bancarias también se hizo mucho teatro a la hora de colocar las preferentes. Pues no lo sé, porque no he estado en todas las oficinas, ni mucho menos, pero supongo que siempre algún teatro se debe hacer. Durante su mandato en Caixa Cataluña, ¿se emitieron participaciones preferentes? Sí, en 1999 me parece que se emitieron 200 millones y en el 2003, que se emitió 100 millones, me parece. ¿Todas las cajas se lanzaron a la vez a esta carrera por la emisión de preferentes? No, la prueba es que fíjese, aquí tengo la lista de las entidades financieras que han emitido preferentes. La más importante... ¿La Caixa? Claro, es la que emitió las preferentes, emitió 5.000 millones de preferentes. Segundo, Bankia, tercero, BBVA, cuarto, Santander, Banco Popular, etcétera, etcétera. Y Caixa Cataluña, en todo el periodo, hasta el 2012, ha emitido o emitió 510. Cuando usted presidía Caixa Cataluña y se hacen esas primeras emisiones de participaciones preferentes, ¿a qué tipo de clientes se le colocaban esas participaciones preferentes? En buena parte podían ir a, dijéramos, mayoristas. Gente experta dentro del sistema financiero. Cuando desde la entidad que usted presidía emitían estas participaciones preferentes, ¿no veían riesgo en el producto? No. Un día vino mi hija por casa y me dijo, oye, la empleada o la directora de oficina me ha dicho que hay unos títulos que rinden mucho, que no sé qué, ¿qué hago? Digo, sí, hombre, sí, suscribe. Y claro, me lo está agradeciendo aún hoy. Pero bueno, pero... Porque ha quedado enganchada ahora. Sí, claro. Pero, pero quiero decir, nadie lo puede suponer. Más adelante, cuando se hacen otras emisiones de participaciones preferentes todavía en esta buena época de la economía española, ¿ahí ya entran pequeños ahorradores también a comprar preferentes? Empiezan a entrar. Ahora, es cierto también que es cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores empieza a avisar de que algunas entidades no dan suficiente información a sus clientes sobre las preferentes. Y la prueba es una cosa, fíjese usted, la caída. Pasamos en el año 2005 de casi 4.000 millones de euros en preferentes, al año 2006 a poco más de 600 y 2007 poco más de 500 y 2008 no llega a 250. ¿Por qué? Pues porque la CNBV empieza a apretar los tornillos. Oiga, oiga, oiga. ¿Controla? Empieza a controlar, empieza a avisar, empieza a ser más rigurosa en el examen de las condiciones, etc. ¿Quiere decir que estaba haciendo su trabajo? Sí, sí, que lo hizo. Ahora, aquí hay un fenómeno sorprendente, que es aquí. En el año 2009. Fíjese usted qué pasa en el año 2009. Bueno, de 246 millones pasa a más de 13.000 millones de euros. ¿Qué pasa aquí? Que fue el momento en que, como se elevó la exigencia de recursos propios de las entidades financieras, las preferentes cuentan como recursos propios. Entiende usted, las preferentes cuentan como recursos propios. Que ahí está la madre del cordero. Y entonces, muchas cajas que se encuentran que no cumplen con las nuevas exigencias de recursos propios, se lanzan a emitir preferentes. Y yo creo que ahí es cuando se empieza a colocar preferentes en el mercado minorista. Por lo tanto, a los clientes, a veces de manera no suficientemente, no sé, es calificativo. ¿ Ética? No lo sé si llamar ético. ¿Sin escrúpulos? Bueno, con ligereza. Yo entiendo que en el año 98, 99, 2000, ahí no se pudiese intuir la que se venía encima, incluso en el año 2004, 2005. Pero que en el año 2009 se emitan más de 13.000 millones de euros en participaciones preferentes, ¿eso a usted no le hace sospechar algo? Sí, sí, me hace sospechar que dijeron, bueno, hay que salvar estas entidades, pues Sánchez Castilla.